Música Regresa a Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Música Como parte del proceso de capacitación desarrollado con productores de café en la empresa procesadora Eladio Machine, se desarrolló el segundo taller zonal sobre agrotecnia. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Es la capacitación a productores de café robusta el principal objetivo. El manejo adecuado de las plantaciones, así como la aplicación de los distintos tipos de poda, trascendió en el segundo taller zonal sobre agrotecnia que tuvo lugar en la CCS Oscar Sala de San Blas. Vamos capacitando a los productores, sobre todo a los productores que ya llevan varios años en su finca, vamos capacitándolos y van adquiriendo conocimiento en función de que vayan manejando correctamente las plantaciones de café. Nuestro rendimiento a nivel de empresa está en 0,15 toneladas por hectárea, pero con las mismas plantaciones, haciendo lo que lleva el café, estamos convencidos que la podemos llevar por encima de 0,28 toneladas por hectárea. En otras áreas de la provincia incursionan en el cultivo, tal es el caso de dos productores lajeros que ya tienen plantadas 5 hectáreas del cerezo. La participación en el encuentro de vino experiencia sobre el manejo adecuado de los cafetos. Vimos que es una idea buena de aprovechar las tierras que tienen poca fertilidad para otros cultivos. El café es un cultivo que parte en una tierra de menos fertilidad y esa es la tierra que tenemos nosotros y hemos visto resultados que está avanzando, se está desarrollando. Es una producción que hace falta a nivel de país incrementarla. Las fincas que tenemos son fincas de frutales que permiten desarrollar este cultivo por debajo de los frutales. Urge la aplicación correcta de las atenciones culturales al café. En manos de quienes lo trabajan está la recuperación de uno de los renglones exportables de mayor importancia en la provincia. Superar las 0,25 toneladas de café por hectárea que hoy promedian como rendimiento los campos en el Guamuaya está dentro de las proyecciones de la empresa Eladio Machín. La empresa Cítricos Arimaos y Enfuegos incrementa la actividad exportadora a partir de dos de los rubros que produce. Por este concepto, la entidad incrementa los ingresos del territorio. Aquí comienza la primera etapa en la experiencia exportadora que por casi una década mantiene la empresa Cítricos Arimaos y Enfuegos. Este enclave que ha mantenido el cultivo protegido y semi-protegido del ají picante logra un estimado de hasta 20 toneladas en la cosecha con destino a clientes foráneos. La empresa Cítricos Arimaos es la segunda empresa mayor productora del ají picante. En este caso, nuestro plan de exportación oscila entre las 30 y las 35 toneladas del producto y en el caso específico del hidropónico, su plan es de 7 toneladas de ají. O sea, que tiene cerca de un 30% del plan de exportación que tiene previsto la empresa cada año de este rubro que se ha convertido en una de las producciones básicas de la empresa por la rentabilidad que tiene. En la planta comercializadora se procesa la pasta que demanda la empresa Mixta Tropical Contramaestre, mientras el beneficio para cumplimentar las exigencias de la exportación están a cargo de esta pequeña brigada. Por las calidades, está el extra, que es el más grande, primera, que ya es el más mediano, y después le sigue el segunda, que es un ají más chico, pero sí clasifica como para exportar. Francia es el principal cliente que tiene la empresa, pero también tributamos a Inglaterra, Holanda, España y en este caso también Canadá. Otra línea exportadora de la empresa Cítricos Arimaos se afianza en este quehacer, que anualmente permite el procesamiento de hasta 900 toneladas de carbón vegetal con destino al mercado europeo. Si la materia prima viene del campo, en el camión, y trae 200, 300, 400, 500, mil sacos, vamos en el día cumpliendo la jornada de ocho horas de trabajo, desde por la mañana a las siete de la mañana, hasta las tres y media, cuatro de la tarde, y según algunas veces nos pasamos. Aportes que a pequeña y grande escalas genera la empresa Cítricos Arimaos Cienfuegos para, desde estas experiencias, consolidar su encargo estatal en la producción de rubros exportables. Las editoriales Cienfuegueras, Mecenas y Reina del Mar presentaron las obras del territorio en la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Siete obras llegaron hasta la capital de todos los cubanos. En la sala Alejo Carpentier, ubicada en el Palacio de los Capitanes, se presentaron los títulos Guamuaya Verde, Poeta del Sepulcro, la radio en Cienfuegos y los clubes revolucionarios en las villas occidentales. Autores y presentadores conformaron equipos que posibilitaron difundir los contenidos. Dichas propuestas tenían como eje central las historias de vida, páginas que se llenan a partir de investigaciones, relatos y numerosas fuentes que enriquecen la lectura. Los informantes son viejos cafetaleros, personas que habían de alguna manera transitado por el macizo montañoso del Escambray o Guamuaya que fui entrevistando. Y es que la concesión marxista de la vida social nos enseña que los grandes hombres son fundamentales, pero los grandes hombres no lo son todos. Detrás de esos grandes hombres, como dijo nuestra doctora María del Carmen Barcia, está la historia de los hombres sin historia. Ya en la tarde, la sala Dora Alonso del Complejo Morro Cabaña acogió el espacio para los más pequeños. Los niños, lecturas, adivinanzas y juegos participativos llegaron hasta los niños. En esta ocasión, las propuestas fueron Luna, Si la nieve cayera y Alexa. Títulos todos que muestran la magia que acompaña a los infantes, a la vez que reflejan la realidad en que viven. De estos que tienen que ver con la familia, como decíamos ahorita, con el entorno, con los temas medioambientales, porque es un canto a la vida, a la naturaleza, al amor, al amor en grande, al amor a la vida, pero también está la sinceridad, la honestidad que caracteriza a los niños que te dicen las cosas sin pensarlo dos veces. Fue esta una jornada para socializar la literatura cienfueguera con el resto del país. Luego de dos años sin poder desfilar debido a la COVID-19, los trabajadores cienfuegueros se preparan para este primero de mayo. María Encueto Groero con los detalles. Restan pocos días para celebrar el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Para esta esperada fecha festiva del proletariado, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base de Propaganda y Eventos de la provincia preparan vallas, diseñan e imprimen carteles para engalanar el desfile de los cienfuegueros. Ya está repintando una de las vallas que se van a poner, que en total van a ser tres vallas en la plaza de alto de aquí de Cienfueguero. Nosotros, como ya les dije, estamos enfocados en esas actividades, pero tenemos otras actividades que también se están haciendo en estos momentos, que son el montaje de las banderoras, de las banderas, además de las pancartas que se van a llevar. Diferentes entidades que han venido a contratar el servicio nuestro y ahora la prioridad es lienzos para el primero de mayo, priorizar todos los trabajos de impresiones en lonas, en lienzos, en vinilos, pancartas. La convocatoria es a que toda la familia participe en el desfile del primero de mayo, una marcha colorida y multitudinaria que por motivos de la pandemia se estuvo realizando desde cada barrio, casa, a través de los dibujos de los más pequeños e iniciativas de los senderistas. Por eso, luego de dos años, todos irán a la plaza porque Cienfuegos y Cuba trabaja, vive y crece. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!